Solamente el shopping, solamente el shopping y calculando por lo bajo aproximadamente 600 personas trabajando solamente el shopping. Más calculando todo lo que van a trabajar en mantenimiento y van a estar relacionados porque la mayoría de los proveedores están asegurados de que van a tener equipo de mantenimiento. Nosotros calculamos como un mínimo de 700 personas trabajando como un mínimo. Podría llegar a superar las mil y creemos que vamos a tener entre 4 a 5 mil personas por día visitando y van a haber fines de semana que eso va a ser mucho más grande. El mercado objetivo, el mercado objetivo nuestro es generar un turismo alternativo a lo que normalmente tenemos. Nosotros tenemos una hermosa playa, tenemos una costanera espectacular, lo mismo que en posadas, pero siempre nos reclamaban qué más hay para hacer y qué pasa cuando hace frío. Si bien nuestro invierno dura un mes, el resto hace un poco de fresco y obras pueden haber muchas. Pero yo creo que ustedes sumado la obra, la magnitud de esta obra, más lo que es la ubicación, nos han enseñado muchos años en la facultad de que un desarrollo inmobiliario tiene tres cosas, tres puntuales que hay que tener muy en cuenta. Que es la ubicación, la ubicación y la ubicación. Y yo creo que eso es lo que nosotros hoy tenemos. Y como te digo, está totalmente calzado, nosotros estamos, esto es parte de un fideicomiso, a diferencia de Argentina, los fideicomisarios solamente pueden ser los bancos y las financieras. Y ellos apuestan con su capital, garantizan la seguridad del control de esto, no financian y lo que están emitiendo los bonos en la casa de Bolsa Puente. Es una, de acuerdo a la última presentación que tuvimos, tiene su casa matriz en Londres, pero es una firma que nació en Argentina, es una de las casas de bolsa más grandes de Argentina. Argentina, Uruguay, Paraguay, ahora están abriendo sucursales en los Estados Unidos y nos da un respaldo de que comenzamos y vamos a terminar. Entonces, conjuntamente con el grupo desarrollador, nosotros creemos que sí o sí, en noviembre, diciembre y la temporada que viene, estamos saliendo. Nosotros estamos apuntando al turismo, estamos apuntando a generar una calidad distinta a lo que el resto está ofreciendo. Ustedes tuvieron la oportunidad de recorrer la dimensión de lo que es las obras. Realmente no hemos ahorrado nada, hemos contratado esta empresa, que es la empresa constructora, fue premiada este año como la mejor empresa constructora del Paraguay. Venir a pasar bien. Es decir, con todos los servicios, inclusive nosotros nos comprometimos con la municipalidad de Encarnación, va a haber un lugar donde pagar impuestos. Vos vas a poder hacer tu banco, tú, mientras te tomás un café, ahí ya estamos prácticamente en la gente de Habana, Café Martín, las cafeterías que le vamos a hacer acostumbrar al público encarnaceno, que yo sé que el argentino sí es gran tomador de café, y bueno, van a tener islas, van a haber lugares de entretenimiento, de todo lo que hablamos del patio de juego, la sala de cine, el ambiente que queremos es que sea una experiencia, y eso lo estamos trabajando.